Nosotros vamos a hacer un proyecto ahora para la carrera de base de datos en la que nosotros implementamos un sistema que le permita a la institución agilizar el tema de la carga de los datos de los chicos, de los padrinos y bueno, que mejore cómo se maneja acá y que permita que todo se lleve de manera más llevadera. Es agradable poder desconectarse un poco de la carrera, de la parte del estudio y poder compartir y intentar con los chicos, conocerlo, ver qué hacen, cómo se desarrollan acá y nada, va a ser un buen momento. Me parece que está muy interesante que la universidad empiece a tener en la currícula diferentes carreras y diferentes materias, empiecen a tener en la currícula las prácticas sociocomunitarias ya que son instancias donde los estudiantes pueden conocer diferentes realidades como por ejemplo en este lugar que es el Ciudad de los Niños que no todos los estudiantes podamos tener la posibilidad de participar y conocer estos lugares que no sea, digamos, mediante una práctica sociocomunitaria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!